¿Soy cojeje? Sí, está bien. Porque no veo ni escucho nada, ¿me pueden mostrar? Está bien, perfecto. Ya, no te sientas. Díganme a mí y yo le digo. ¿Quién está hablando? ¿Qué modelo es ella? ¿Qué modelo es la Katy? ¿Qué modelo es Katy? Me están pidiendo a venir a la casa. Ya, pero yo no les he escuchado, ¿qué es lo que había? Ya, ya, ya. Ahí va a estar entonces modelando la Katy. Muchachos, una nueva tienda de Katy Barriga acá en el centro de Santiago.